Paso a paso, ¿cómo realizar el pago electrónico PSE? Nos dirigimos al portal de la Universidad de Cundinamarca en www.unicundi.edu.co Nos dirigimos al link donde podemos iniciar el pago electrónico. Buscamos en la parte inferior donde dice Descargue aquí su recibo de pago. En la siguiente página, ingresamos el número de documento con el cual nos inscribimos y damos clic en Continuar. Seleccionamos el programa que deseamos pagar y el recibo que deseamos descargar. Hacemos clic en Continuar. Debemos tomar nota del número de la referencia de pago de la liquidación y salimos de la aplicación haciendo clic en el botón correspondiente. Cerramos la página para volver al link que nos permite el pago electrónico PSE. En la información para el pago, ingresamos el número de referencia de la liquidación sin tener en cuenta el guión. Ingresamos el número de identificación del cliente, que es el número de cédula que utilizamos y damos clic en Continuar. En la barra de resumen de pago que se nos presenta, debemos dirigirnos a la parte derecha, utilizando la barra de desplazamiento y seleccionamos la opción de Pagar. Verificamos que la información en pantalla sea la correcta. Seleccionamos Persona como tipo de cliente y nuestro banco a través del cual realizaremos la transacción. Damos clic en Continuar. El sistema nos dirigirá a la página de nuestro banco, donde debemos seguir las instrucciones de la institución para completar el pago seguro en línea o PSE. Muchas gracias por su atención.